Hola que tal amigos como estáis aquí Betty Romerito enviando un super saludo ahí donde me estéis viendo y escuchando. Hoy voy a grabar este vídeo especial para la lista privada ya sabéis que tengo una lista privada en la cual la gente mediante una matrícula y un pequeño fin mensual recibe herramientas de gran valor, super útiles, completamente gratis no tienen que pagar nada porque estas herramientas yo las tengo en modo desarrollador las compro al vendedor original con muchísimas licencias para poder hacerla gratis a mi lista privada pues hoy vamos a hablar algo para cold email ya sabéis que existen muchas herramientas para scrapear o buscar emails en google, en linkedin, en redes sociales en fin y después hacer campañas de cold email para este tipo de email bueno pues es un poco molesto estar buscando emails red por red y en fin pasarlos a una hoja excel luego el autorrespondedor, es complicado tengo otro vídeo acerca de esto, lo vais a encontrar por aquí arriba en la esquinita del vídeo por esta zona de aquí, pero hoy voy a hablaros de un software que hace todo ese trabajo por nosotros mirar, se llama social email extractor y tiene la capacidad de buscar para nosotros una serie de parámetros por ejemplo podemos ponerle keywords por categorías, por job title por ejemplo aquí nos pone fitness, sport, fashion blogger, etc. por geo, puede ser cualquier tipo de país o ciudad específicamente y ojo, también podemos tener una red social la que a nosotros nos guste podemos buscar correos de linkedin, instagram, facebook, twitter, telegram o en toda la web además nos pone el país específicamente para la red linkedin el tipo de search engine que vamos a buscar, google, bing o yahoo y si lo queremos privado, por ejemplo gmail o yahoo mail o lo queremos de negocios, que estaría en todo el website vamos a hacer una prueba aquí rápidamente, por ejemplo vamos a ponerle dietas no, dietas no, fitness fitness localización, por ejemplo vamos a ponerle madrid, la red social que sea instagram porque ya sabéis que es mejor este tipo de perfiles en instagram el país es para linkedin pero podéis ponerlo si queréis en este caso con mi instagram me lo voy a saltar le voy a decir que busque en google y que sea en privado vale y le voy a dar clic a submit y así de fácil, súper fácil me va a buscar aquí en con una serie de footprints todo esto simplemente le tengo que dar clic a capturar vamos a dar clic en capturar y va a empezar a capturar, veis que maravilla pone aquí el sur que es la página de donde vienen que todo será de instagram el título, fitness coach maria macia, bla 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 el perfil viene ahí la descripción, fitness coach maria macia, entrenadora personal, bla 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 el email personal y el website como veis me está poniendo aquí los ítems listados 20 0 exportados y el progreso me va a poner tantas páginas como yo le dejé hacer en este momento lo voy a parar porque es solamente un ejemplo le voy a dar clic en detener clic y me va a poner el popup detenido por el usuario detenido por el usuario, lo que se había dicho ok, me he listo 41 y yo lo que puedo hacer aquí es exportarlo los selecciono todos los exporto me los va a guardar le vamos a poner que sea fitness madrid 2020 por ejemplo ahí está, me lo ha guardado me voy al sitio donde me los ha guardado 35 lo abro con excel mirad cuantos hay ahí abrir con en mi caso con una hoja excel lo podéis abrir como sea voy a hacerla más pequeñita la hoja excel para que la veáis mirad, ahí está tienes madrid y me ha sacado los 42 perfiles ahí están todos y yo aquí lo que puedo hacer es extraer el email que está aquí visitar cada perfil y esto es subirlo a mi autorespondedor y ofrecerles cosas o contactarlos para cualquier cosa pero es muy sencillo extraer con esta herramienta que se llama social email scrapper si le doy click aquí me vuelvo a empezar veis ahí está voy a eliminar toda la selección si y puedo volver a empezar y lo mismo hacerlo con lo que yo quiera en cualquiera de las redes sociales más comunes LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram o bien toda la web toda la web no lo recomiendo porque es muy pesado el proceso pero mirad tenéis hasta Telegram por ejemplo y podéis hacer lo que queráis lo voy a dejar hasta aquí y recordad que mi lista privada lo tiene absolutamente gratis tienen que ir a donde ellos ya saben que están estas herramientas descargarlo y ponerlo a trabajar sin ningún problema atención es para cold email tened mucho cuidado cuando hacéis cold email porque son peligrosos si no tienen una aprobación previa en otros videos hablaré de cómo podemos trabajar el cold email para tener ganancias también pero de momento dejamos hasta aquí se despide Betty Romerito te invito a que te suscribas a mi lista privada vas a tener enlace aquí al lado derecho del video y también abajo en la descripción para que tengas herramientas que te van a ser muy útiles en tu negocio por internet ser responsable y utiliza adecuadamente estas herramientas un saludo marketer nos vemos en la siguiente en la siguiente que te van a ser que te van a ser